Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados En esta ocasión vamos a simular un super encuentro de la liga española Entre el equipo del Barcelona y el equipo del Getafe O no se como se pronuncie Partido que se llevará a cabo De hecho en este momento se está llevando a cabo ese super encuentro señores Así es que vamos a darle con todo Creo que los colores están muy de acuerdo Para que no vaya a haber ninguna clase de confusión En el desarrollo del encuentro señores Y señores como siempre lo digo Si llegaste hasta este punto En este lugar tratando de ver el partido No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video Porque seguro te voy a dejar los enlaces Los cuales te van a llevar a ver el partido Sin ninguna clase de problema Pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión Pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécale porque ahí voy a tener Todo lo relacionado a este super encuentro Que pretende ser un juego muy 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 chingón Así es que vamos a darle señores Ya saben que el propósito de esta serie Hola a todos como les va Gustavo poder acompañarles Y bueno porque hemos tratado de buscar un enlace Que te lleve a ver el partido de nuevo Y todo lo que sea Pero bueno si hemos estado acostando últimamente Demasiado así es que mucho agradecido Que ayudan a darle like o compartir Porque la verdad es que cuesta Y bueno pues vamos a tratar De darle como siempre un placer De estar acá Fernando Estamos interesados en que este partido Ok estaba acá arreglando cuestiones del volumen Que lo tenía muy alto acá Y lo estaba escuchando demasiado alto Así es que bueno Podemos ver como sale el equipo de casa Que sale con esta formación Vamos a concentrarme Trabajará junto a Piqué que tiene su oportunidad de defensa Iván Rakitic saldrá con Sergio en la mitad de la cancha Buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy Uy quiere meter a fuerza el gol inicial del partido Pero no sé Como que andamos motivados Y la verdad es que no queremos Tiro de esquina justo al corazón Fuerte puñetazo del arquero el balón Se viene el saque de manos Puedes entrar Que buen servicio lo deja de cara a gol Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Vamos, lo vamos contragolpe Uy pero mis jugadores están Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca Para no apartar Aplausos señores Brillante asistencia Oigan solo Ok me va a marcar falta Claro está Después de la jugada me va a sacar tarjeta Casi creo que sí Grompossi puede ser Sigue sin parar Gana Terreno Y ahí le llega la ayuda Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Messi No consigue robar el balón Y será lateral El árbitro va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito La violencia en este partido Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Nemanja Maximovic Busquets Lionel Andrés Messi El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya Este equipo está levantando un muro Una invitación clara que lleguen a atacarles Ah me equivoqué Esa pelota se va por el costado Ahí recuperan Pero mis jugadores como que lo han logrado Fíjense cuántos somos para el montón de jugadores Frenkirillo No lo deja pasar Se queda con la pelota Ok vamos a no sé cómo Pero vamos a descifrar la fórmula Para avanzar Con la pelota Sergio Busquets Rakitic Suárez la tiene Balón interceptado En el completado de la jugada Fácil recuperación del balón Rakitic Messi Suárez Magnífica asistencia de Suárez Y ahí se viene Miren esa fue una de las jugadas claras Y checks por qué pasó Corta bien esa pelota Ojo que este tiene potencial Ahí van las pelotas en el área Había sido Un maravilloso contragulfo Terminado muy mal en el ataque Busquets Leo Messi Suárez Luis Suárez Se mete muy bien en la línea de pase Por eso creo que no se saca Pase bastante peligroso Vaya manera de escalar Le queda buena Este arquero es una muralla La pelota se aleja Lejos se va la pelota Antoine Griezmann Luis Suárez Luis Suárez Esa pelota es buena Con Pase Pase puede ser Se viene acercando Y patea Y patea Y patea Ya como que la llegue Cuando no hay De que la llegue Por lo menos hay que obstaculizarla El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos Al partido Centro de Suárez Y esa pelota Para quien va Me explican por favor Buena defensa en el fondo Desde ahí le pegó Muy fácil Y bueno vamos a ver rápidamente Lo que es el segundo tiempo Aunque siento que he mejorado Un poquillo Después de la vez pasada Pues prácticamente nos fue mal Tenemos que hallarle la fórmula Para sacar un buen resultado Es un genio pasando la pelota Hay peligro en el pase Ojo Ojito es una gran bocha Buena es Sergino Bravo Manos Suárez Con la pelota Sergio Busquets Luis Suárez Algo Me dice que alguien Quiere la pelota Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Ahí va la pelota En el área Dispara Es un fenómeno Cambios En cualquier momento Se produce el cambio Si lo hubiera más rápido Para encarar el partido Ahora Tenemos que perfeccionar Recibe la pelota Pero ya está encimado Controla bien el balón Visionario traslado Pero demasiado larga La bocha Bueno Marito no ha tenido el rendimiento Que uno esperaría de un jugador De su talla 45 minutos Un fútbol bastante Normal diría Bueno Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo 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 Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Jorge Molina Y le pega con un tubo Bien el arquivo En esa Tiro de esquina Justo al corazón del área Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Tiro de esquina Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Gran intento Sin el resultado que esperaban Se ve en saque de manos En territorio rival Ojo con este pase Y ahora Jorge Molina Explica Cómo regalan Una pelota así Por favor Ahí la tiene Jordi Alba Se viene acerqueando Messi el segundo poste No Eso era para que no lo hubiera cerrado No puede ser eso No puede ser eso Arturito Vidal Luis Suárez Han colendo pelota Metió Grinman Bárbaro Principito Y el arquero que respira Porque eso era peligro de gol Pero le pegó tan mal Que la pelota Bueno no voy a decir dónde salió Cuánta posibilidad de generar algo Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Magnífico donde coloque el balón para generar Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar Cómo no van a ganar partidos Claro que sí Son tan importantes como el goleador Son de esas cosas que tienen los técnicos Antes de quedarse con uno Una tapada de ovación Para este arquero Atento que se viene Impresionante la salvada Griezmann Amaten de allí Ángel Mantiene la pelota y se acerca Piqué rechaza el centro Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja Se ve en el tiro de esquina al área Se ha cortado la jugada Antoine Griezmann Con linda pelota Metió Griezmann Márbaro Principito Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Buena pelota al costado para Griezmann Me manja Maximovic Ah, sí, ya lo juro para ti No se da de tarjeta Y acá se viene una tarjeta seguro Sí, claro Desde acá la mirada Esa es amarilla para Busquets Adelantado Busquets Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Luis Suárez La defensa que solo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quiere que metiera el gol Con todo Acá con todo Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Con un puño para alejarla Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Nelson Semedo Un poquito más de presión No está elefante a la gente tampoco Por eso, de alguna manera Ah, ¿por qué la pasó esa y no era para él? Lateral que favorece al Barcelona Alcántara Luis Suárez Este arquero es una muralla La pelota se elija Este es el tiro de Kina Que los hace soñar con el triunfo Es un golazo que hay que ver Si van a buscar ampliar la ventaja Ni como señores Ahora hay que cuidarlo Ya hace un segundo Hay el resultado Y una ventaja La que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo ¡Portillo! Se luce el arquero Frente de los sueños ¡Claro! Bien Un minutitos Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Me manda Maximovic ¡Buen disparo! Se mete en la trayectoria De la pelota Prácticamente ya con un despeje Vamos a terminar Venían bien Y la han perdido Y bueno señores Con este triunfo Nos despedimos del Barcelona Señores yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye